Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de ADEO Corporation. El vídeo que cierra esta serie de vídeos que venimos presentando bajo la denominación de técnicas de venta avanzadas, parte 1 hasta la parte 5, se denomina justamente el cierre de ventas o dirigiendo al cliente a toma de decisiones. Alguien dijo que el cierre de la venta es la consecuencia lógica a una buena entrevista de ventas. Y añadió ser firmes a la hora de hacer el cierre de ventas. Siempre que digo esto me acuerdo con claridad de una impactante experiencia personal que tuve en el pasado. En aquella época, hace de estos ya años, yo tenía la necesidad de comprar un nuevo ordenador personal para mi despacho particular. Como en aquella época yo estaba trabajando con muchas compañías del mundo de la informática, en procesos de entrenamiento comercial y del management, tuve la oportunidad de poder sondear a distintos profesionales participantes míos de una forma natural e incidental sobre qué ordenadores había en esa época en el mercado que tuvieron las mejores prestaciones. Sorprendentemente, profesionales con un fuerte background técnico y comercial me fueron indicando distintas marcas y tipos de ordenadores personales, incluso señalándome con gran sinceridad marcas de su propia competencia. Dándome así una buena información para que yo, sin dar al tema la menor importancia, aparentemente, fuera informándome de lo que había en el mercado con una visión muy profesional. Fue interesante comprobar cómo profesionales de la competencia de una marca líder me fueron indicando que en aquellas fechas los ordenadores personales de esa marca líder eran sin duda alguna los mejores del mercado. La verdad es que de una forma inadvertida por parte de ellos, todos ellos coincidieron y de hecho, sin saberlo, me vendieron el ordenador personal más avanzado de esa marca líder importante que había en el mercado en aquella época. Ni corto ni perezoso, yo aproveché que un sobrino mío que era experto en IT, tecnologías de la información, y que además trabajaba en una empresa que a su vez compraba cantidad de ordenadores y servicios a un importante concesionario de esa marca líder, aproveché esa circunstancia y le llamé y pensé que era una oportunidad de oro el que mi sobrino me acompañara y me asesorara en la compra y además, al ser su compañía un buen cliente del concesionario de la marca líder importante, yo podría seguro recibir asesoramiento y a la vez seguro también que conseguiría un buen descuento económico si mi sobrino me acompañaba, ya que la empresa en la que él trabajaba era, como os digo, un buen cliente de ese concesionario de la marca líder importante. Y así lo hice, aproveché una tarde que tenía algo de tiempo libre, dado que en aquellas fechas estaba muy ocupado, una fuerte carga de trabajo y con mi sobrino nos dirigimos a ese concesionario que él conocía bien de esa marca líder importante. Nos recibió la directora amablemente en su magnífico despacho y después de llamar a una joven experta de la casa para que nos acompañara y nos hiciera una buena demostración del funcionamiento del ordenador, fuimos mi sobrino y yo conducidos a lo largo de un interesante proceso de demostración del ordenador en principio elegido. La demostración fue un auténtico petardo, es decir, fue una demostración horrible. Yo no me podía creer que una marca tan importante cometieran el error garrafal de hacerme una pésima demostración. Pero yo era un buen cliente, no me lo tenían que vender, ya otros expertos de las otras marcas de la competencia me lo habían vendido desde un punto de vista tecnológico. Por lo tanto, yo pasé por encima de la pésima demostración que me estaban dando, interiormente pensaba cómo era posible que un importante concesionario de una marca tan importante de ordenadores se permitiera el tremendo error de hacerme una desastrosa demostración. Me parecía increíble. Al final del recorrido de la demostración aterrizamos mi sobrino y yo en el magnífico despacho de la gran directora de ese concesionario de esa marca importante. Yo fui correcto y no quise gastar mi tiempo con reproches sobre la pésima demostración que me habían dado. Pasé por encima de ella, hablamos de otras cosas, y al final llegó el momento de la verdad, la hora del cierre de la operación. Ella, la gran directora del concesionario de esa marca importante, me miró y yo la miré. Ella me volvió a mirar y yo la volví a mirar. Ella me mira, yo la miro y después de una larga pausa eterna donde yo esperaba que me hiciera un buen cierre, por fin ella se arranca y me dice ¿qué? Yo en silencio mirándola a ella con cara de póker ¿qué? Ella volvió a repetir ¿qué? Ella insistió. Yo me empecé a inquietar pensando venga, saca los papeles, dime dónde hay que firmar y cerramos de una vez la operación del ordenador porque la verdad es que lo necesito y no puedo perder mi tiempo buscando en otras marcas. Ella nuevamente, después de una larga pausa, volvió a decir ¿qué? y ahora sí, añadió que lo tienes que pensar, ¿verdad? No caí de espaldas al suelo por la sorpresa porque la butaca en la que estaba sentado era grande y pesada y me aguantó mi respingo hacia atrás pero las sorpresas acababan de empezar porque mi boca en ese momento se abrió y empezó a decir ante mi gran asombro sí, sí, que lo tengo que pensar. Cuando Dios decía aquello, mi mente me decía pero ¿por qué dices eso? Si tú no tienes nada que pensar, si tú quieres comprar el ordenador y la verdad yo mismo no salía de mi asombro al ver que mi boca iba por un lado y mi mente por otro. Cuando me quise dar cuenta me encontraba en la calle a la puerta del concesionario haciéndome aquella pregunta filosófica de ¿qué hace un chico como yo en una calle como esta sin mi ordenador que venía a comprar? La verdad es que por un momento pensé que algo iba mal en mi cabeza y que debería ir al psicólogo o al psiquiatra rápidamente. Pero luego pensé vamos a ver vamos a analizar lo que ha sucedido. Me han dado una pésima demostración. No me han hecho ningún descuento a pesar de ir acompañado de mi sobrino ya que su compañía era un buen cliente de ese concesionario y encima cuando espero que me cierre la operación va y me dice que si lo tengo que pensar y con ello me estaba empujando aquella gran directora del concesionario a que abandonase su despacho y me fuera a la calle sin mi ordenador. Afortunadamente no pasaba más que una semana y descubría que un concesionario mío del club de tenis donde yo juego regularmente me decía al contarle yo la anécdota que justamente él era director de esa marca de ordenadores y que no me preocupase pues que él me daría una tarjeta suya para ir a ver a otro concesionario que le debía algunos favores y que seguro que me atendería muy bien al ir en su nombre. Ya sí lo hice para mi sorpresa el otro concesionario de la marca importante me atendió estupendamente y sobre todo me hizo un gran descuento a la hora de comprar el ordenador. La gran directora del primer concesionario de la marca importante nunca sabrá por qué perdió la venta que de hecho tenía ya hecha ya que no me tenía que vender pues yo iba definitivamente a comprar y la razón por la que perdió la venta fue únicamente porque ella incumplió esa declaración con la que yo he comenzado este vídeo. Ella no fue firme a la hora de hacer el cierre. Más bien su inseguridad me fue contagiada y dio tiempo a que mi mente a que vinieran los hechos de la mala demostración la falta del detalle de no hacerme ningún descuento a pesar de ir con mi sobrino que era un buen cliente suyo todo ello provocó que mi boca se abriese y dijese a mi mente ante la pregunta ¿qué? y nuevamente ¿qué? yo conveniese con ella en que sí sí que lo tengo que pensar y me fui sin comprar por lo tanto no olvidar algo clave ser firmes a la hora de hacer el cierre de venta no es el momento de titubeos por el contrario nuestra firmeza nuestra mejor sonrisa contagian seguridad a nuestro cliente la pregunta ahora es ¿cuándo comenzamos a cerrar nuestra venta? y la respuesta es primero desde el momento que pensamos contactar al cliente porque nuestro objetivo es cerrar segundo comienza con nuestra estrategia ya hemos hablado de que hay tres diferentes tipos de cierre cierres parciales en primer lugar que son aceptaciones y escalones a cubrir en el desarrollo del proceso de ventas en segundo lugar cierres de prueba que sirven para conocer la temperatura del cliente en cuanto a la compra y también sirven para sacar alguna objeción oculta un cierre de prueba es dar la operación por hecha por ejemplo a sabiendas de que probablemente no está hecha pero con ello vemos la reacción del cliente y actuamos en consecuencia y hay un tercer cierre el cierre final ahora hablemos de algunas técnicas de cierre interesantes la primera es cierre por pregunta directa uno de los cierres más eficaces formule una pregunta directa de cierre al cliente y cállese el primero que habla pierde por ejemplo entonces le parece señor cliente que lo hagamos así y una buena pausa segundo cierre por alternativa al ofrecer al cliente dos opciones o posibilidades le hacemos olvidar la tercera la opción de no comprar consiste en dar dos para mí positivas alternativas comenzar con la mayor la menor mi objetivo principal el cierre por alternativa puede referirse a cantidad a condiciones o al tamaño hay un tercer tipo de cierre el cierre de aceptación condicional ya hemos hablado de ella en el vídeo anterior si el cliente expresa una objeción trate de aislarla utilizando la aceptación condicional es condición sin ecuanón el que nada más ver la objeción sepamos que la podemos superar entonces aplique la aceptación condicional de la siguiente manera si no fuera por ese problema puntos suspensivos usted estaría dispuesto a puntos suspensivos o si esto que me dice lo pudiéramos resolver a su plena satisfacción señor cliente puntos suspensivos entonces usted aceptaría puntos suspensivos si el cliente dice si solo te quedará superar la objeción y conducir al cliente al cierre final la cuarta es el cierre por resúmenes la estrategia de esta técnica consiste en conseguir que al final de la entrevista el cliente vea el resumen el trailer de la entrevista marchando marchando sobre los aspectos claves de esta para ello hay tres pasos primero resuma las necesidades segundo resuma los beneficios tercero obtenga el compromiso y la quinta técnica de cierre es la de planificación del tiempo aquí la estrategia consiste en introducir el factor del tiempo como determinante de cuando el cliente querrá disponer de nuestro producto o servicio para ello hay que mostrar al cliente cuando la decisión deberá de ser tomada por él a fin de poder empezar a utilizar nuestro producto o servicio el día que el cliente considera sería el más idóneo mostrándole que hay fechas tiempo que ya no dependen de mí como vendedor y que el tiempo corre si quiere tener el producto o servicio en la fecha conveniente para él bien podríamos desarrollar más técnicas de cierre pero en estos vídeos no pretendemos agotar los temas que van a seguir teniendo un largo recorrido y algo importante aunque tuviéramos 100 técnicas de cierre de ventas de nada servirían para cerrar a un cliente que no quiere comprar porque no hay técnica de cierre que haga comprar a un cliente que no quiere comprar si falla si falla cierre no fue culpa del cierre sino recordar el cierre de la venta es la consecuencia lógica a un buen proceso de ventas por lo tanto busquemos el fallo en el proceso de la entrevista y no en el cierre en sí si el proceso de ventas es realmente bueno casi no habrá que hacer el cierre ya que será el cliente el primero interesado en comprar pues él verá en su mente la balanza y lo conveniente que es para él comprar en los próximos vídeos iremos alternando temas de interés para nosotros los profesionales y siempre con relación al factor humano y su trascendencia en el mundo de los negocios si nuestros vídeos os parecen interesantes os sugiero que os suscribáis porque esto sigue y os aseguro que tiene un largo recorrido solo estamos empezando